Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 Dice así por título que dice Escogidos para salvación Pero nosotros debemos dar siempre Gracias a Dios respecto a vosotros Hermanos amados por el Señor De que Dios os haya escogido Desde el principio para salvación Levante su manito y diga Dios me ha elegido desde un principio Para salvación Mediante la santificación Por el espíritu de la fe en la verdad Palabra de Dios Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios Santo, santo Santo eres tú Y aunque de tu casa me fui Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias Porque una vez más estamos reunidos y congregados Delante de tu presencia Háblanos Señor Dile háblame Señor Esta noche háblame, háblame corazón Restaura mi corazón Limpia mi corazón Ayúdame amado Espíritu, salve Yo quiero salir de este lugar diferente Diferente, no quiero salir como llegué Y gracias papá Porque tu presencia está aquí Amado Espíritu Santo Eres bienvenido a este lugar Bienvenido eres a mi vida A mi corazón Apodérate amado Espíritu Santo Y en esta noche Yo me declaro libre en el nombre de Jesús Diga soy libre en el nombre de Jesús Soy sano en el nombre de Jesús Soy cambiado en el nombre de Jesús Gracias amado Padre Y esta ofrenda de aplausos es para ti Para ti, para ti Eso apláudale Grito de jubilo, grito de guerra Ande a tu lado, dile hoy es mi noche Dile hoy es mi noche Hoy es nuestra noche Porque hoy el Espíritu Santo Va a ser la obra más poderosa en tu vida ¿Cuántos quieren recibir la obra más poderosa Del Espíritu Santo de Dios? Yo vuelvo a tus brazos Digan no me voy a ir como he llegado No me voy a ir como he venido Porque hoy el Espíritu Santo Va a ser algo en mí Yo lo creo y yo lo creo para ti Si tú no lo crees Yo lo creo para ti Si tú no lo crees Yo lo creo para ti Yo lo creo Hoy el Espíritu Santo va a ser su obra Gloriosa contigo Hasta tu lado, dile Ha llegado la hora, dile Ha llegado Ahora es Donde el Señor va a ser glorificado en tu vida Dale un fuerte aplauso a Jesús Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo Al Padre Gracias Señor Dios nos ha escogido desde el principio para salvación Dios te eligió desde un principio para que seas salvo Al de tu lado dile Dios te ha elegido para que seas salvo Dios te ha elegido para que seas salvo La voluntad de Dios es que todos seamos salvos La voluntad de Dios es que todos seamos salvos Esta es la voluntad de Dios Dios desde un principio te ha elegido No sé, no sé, alguien tiene que alegrarse Dios desde el principio te escogió No para que te pierdas Sino para que seas salvo Y que estaba muerto Y que estaba muerto y ahora estoy vivo Dile gracias Jesús Gracias Señor Él desde un principio Él dijo, Él dijo Si hay algunos que se han convertido este año 2024 A ver, levante su manito 2024 Mire ahí están Que Dios los bendiga Mire tantos desde 2024 El 2023 A ver cuantos se vinieron a Cristo Ahí está El 2022 A ver cuantos vinieron a Cristo Ahí está 2021 A ver cuantos vinieron a Cristo Ahí está 2020 A ver cuantos vinieron a Cristo 2019 19 18 17 Oh No sé qué año ha llegado a Cristo Pero Jesús ya tenía planeado ese año para salvarte Oh Díganle gracias Jesús Diga Soy salvo Soy salvo Soy salvo Soy salvo Soy salvo Dile un fuerte aplauso al amor de Dios A tu misericordia Dios nos había escogido desde el principio para la salvación Para ser salvos Mediante la santificación Por el Espíritu Santo de Dios Al de tu lado dile Que el Espíritu Santo te santificó Nos santificó Estábamos perdidos No sé en qué esclavitud estabas metido Podía haber sido alcoholismo Podía haber sido drogadicción Cualquier otro vicio Otro pecado Tantas cosas Murmuraciones Chismes Tantas cosas Que nadie podía arrancarte Nadie podía sacar de ti Pero Jesús ya tenía planeado Que el año que te iba a rescatar de la muerte Ese día tú ibas a ser santificado Por el Espíritu Santo de Dios Por eso dígale gracias Señor He sido libre Al de tu lado dile Somos santificados por el Espíritu Santo No por fuerza humana Porque la Biblia dice Cuando venga el Espíritu Santo Él los convencerá De todo pecado Nadie podía convencerte Que dejes un pecado Y esto yo le hablo A uno a los que nos están viendo Por las redes sociales Tú quieres dejar un pecado Quieres dejar el alcoholismo La droga Muchos quieren dejar la prostitución Quieren dejar tantas cosas malas Que les dañan Pero no pueden Déjame decirte Que tú vas a poder Con Jesucristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dice la palabra de Dios Al de tu lado dile Todo lo puedes en Cristo Que te fortalece Con nuestras propias fuerzas Nunca podemos cambiar Una vez que venimos a Cristo Empieza la nueva vida en Cristo Miren Una vez que aceptas a Cristo Empieza tu nueva vida en Cristo Tu nueva vida Antes tu carne era Mucho más fuerte Que tus decisiones Sintiéndome Y una vez que hemos venido a Cristo Nosotros empezamos a tener Una lucha interna Esta carne Tócate Tu carne La carne Tócate Esta carne Tiene deseos Y lo habla esto El libro de Gálatas Nosotros podemos ser santificados Únicamente a través del Espíritu Santo Podemos recibir ayuda La del Espíritu Santo Porque esta carne Es débil Esta carne Diga conmigo Esta carne Quiere pecar Esta carne A veces quiere volver a hacer Las cosas que hacía antes Y cuando vamos a ser libre De esta carne Alguien se preguntará Porque los deseos De esta carne No va a detenerse Al de tu lado Dile no se va a detener Ni siquiera es el diablo En la carne Mire escuche Ni siquiera es el diablo En la carne Porque son deseos De la carne Que el diablo Usa esos deseos Para tentarte Pero en realidad Esos deseos Están en esta carne Esta carne Quiere pecar Esta carne Quiere enojarse Esta carne Quiere gritar Cuando le hacen renegar Esta carne Quiere defenderse A golpes Esta carne Quiere Chismear La última noticia Quiere murmurar Lo último que pasó Esta carne Dile de tu lado Esta carne La carne La carne es débil Débil para hacer La voluntad de Dios Pero ojo Cuando esta carne Es sometida Por nosotros Diga Por mí Diga Por mí Por mí Al de tu lado Dile por ti Tú tienes que decidir Dile Porque el Espíritu Santo Ya nos ha dado El poder Y la autoridad Para poder detener A los deseos De la carne Cuando le dan Un fuerte aplauso Al Espíritu Santo De Dios Volví a tu casa Sintiéndome indigno Ande a tu lado Dile La carne es débil Es cierto Dile Los deseos De la carne Quieren volver a salir Es cierto Pero Dios Nuestro Señor Jesucristo Nos ha dejado Las armas Espirituales Para detener A los deseos De la carne Esta carne Quiere volver A pecar Quiere volver A mentir Quiere volver Hacer muchas cosas Y cuando Alguien le preguntará A Dios Al Espíritu Santo Y cuando Voy a poder Vencer Realmente a la carne Sabes Cuando realmente Vamos a ser libres De la carne Cuando te mueras Al de tu lado Dile Cuando te mueras Dile No hay otra No hay otra Cuando vamos A morir Dile Morir Morir Vas a estirar La patita Ahí Se van a ir Todos los deseos Porque el deseo Carnal Está en esta carne Los deseos De mentir Los deseos De murmurar El deseo El deseo De chismear El deseo De enojarme El deseo De estar siempre Buscando pleitos El deseo De mentir De estafar El no se que otros Hay muchos deseos Carnales Que en el libro De Gálatas El Señor Nos habla Pero dice la Biblia Andad En el Espíritu Como yo puedo Vencer A esta carne Como puedo Yo controlarla A esta carne Porque Dios Ya desde un principio Dijo que yo Ya soy salvo Desde un principio El Señor Ya dijo Tú eres salvo Tú eres salvo Eres santificado Pero ahora Como puedo Guardar Todo eso Que Dios Ya dijo En mí Yo lo tengo Que guardar Ahora Con la ayuda Del Espíritu Santo De Dios Al de tu lado Dile Tienes que rendirte Al Espíritu Santo Hay que rendirse Dice la Biblia Sométanse A Dios Resistid Al diablo Y el diablo Huirá De vosotros Si yo quiero Que esta carne Se haga débil En mí Tengo que alimentar Mi espíritu Pero si yo voy A alimentar Mi carne ¿Quién va a estar Más fuerte? Mi carne Mis deseos Porque los deseos Vienen a la mente Los deseos Vienen al corazón Te van a golpear La puerta De ir al de tu lado Te van a golpear Soy la murmuración Déjame entrar Te va a decir Mañana Déjame entrar Te tengo el chisme Número uno Te va a decir A través de un Whatsapp A través de una llamada Esos son los deseos carnales Tú puedes decir Wow A la última noticia Algo me quiere decir Pero yo tengo que tomar La decisión ¿Sabe? ¿Cómo es? El diablo Cuando tienta Nunca te va a obligar Al de tu lado Dile Nunca nos va a obligar El diablo Jamás El diablo No agarró la manzana Y le dijo A Eva Eva Come esta manzana No le taqueó No dijo Y la serpiente Agarró la manzana Y le obligó A comer a Eva No Eva Tuvo que tomar La decisión Y cuando El deseo De la carne Toque tu puerta ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando el deseo De la carne Porque tíralo de tu lado Todos los días Va a venir el deseo De la carne Todos los días Va a venir Por eso es que A veces tú vienes Acá a la iglesia Y dices No sé De repente Me estoy como que Desanimando No sé Como que a veces Siento que ya no es lo mismo Diga El deseo De la carne El deseo De la carne Es un desánimo El deseo De la carne Es apartarte ¿Sabes por qué? Porque a la carne A esta carne Tócate otra vez A este chichi Como le dicen Aicha aquí En quechua No le importa Esta carne No va a ir Al cielo Ni al infierno Jesús dijo Polvo eres Y al polvo Vas a volver A esta mi carne No le interesa Puede hacer Las peores cochinadas Los peores pecados Que quiera Pero este cuerpo Se va a quedar Aquí en la tierra ¿Quién es? Quien va a heredar Las promesas El alma Si el alma Ha sabido Yo he sabido Que con la ayuda Del Espíritu Santo Con la oración Con la palabra De Dios He detenido Los deseos Carnales El día Que me muera El día Que me muera Mi carne Se va a quedar Aquí Se va a podrir Y se lo van a comer Los gusanos Y se va a volver Polvo Pero mi espíritu Mi alma Se va a ir Con Cristo Aleluya Porque para eso Jesús me llamó Para salvación Dice su palabra Al de tu lado Dile para salvación Te llamó el Señor No te llamó A condenación Y cuando vamos A ser libres De este chichi De esta carne Cuando nos muramos Pero mientras Estemos en este cuerpo Dios nos ha dado Las armas Al de tu lado Dile Dios Te ha dado Las armas Dios te ha dado La elección Tú tienes el poder De elegir Y no lo vas a hacer Solo Lo vas a hacer Con el Espíritu Santo Oh Aleluya Con nuestro mejor amigo ¿Cuántos tienen A su mejor amigo El Espíritu Santo? A ver Corra Diga El Espíritu Santo Es mi mejor amigo Él me va a ayudar Este ayudador Es mi consolador Dile de tu lado El Espíritu Santo Te va a ayudar El Espíritu Santo Te va a recordar Que no lo hagas Que no lo hagas Que no lo hagas Que no vayas El Espíritu Santo Pone el querer Y el hacer Amado hermano Él te pone acá Una inquietud Que te dice No lo hagas No lo hagas ¿Cuántos han sentido eso? A ver Levanten su mano Hay mucha gente Que vuelve a hacerlo Y llora Llora Dice Lo volví a hacer Volví a caer Y volví a contristar Al Espíritu Santo Pero la palabra de Dios Nos indica Mis amados hermanos Que nosotros Nos ha dado el Señor Dominio propio Jesús dice en su palabra Yo no te he dado Un espíritu de temor Yo te he dado Un espíritu de poder Diga conmigo De poder De poder De poder De poder Para dominar esta carne Me ha dado poder Me ha dado poder El Señor Me ha dado amor Y me ha dado Dominio propio Yo puedo Yo puedo Todo lo puedo Y Cristo Que me fortalece Al de tu lado Dile somos Más que vencedores Hoy vuelvo A la casa De mi padre Ahí por eso Pablo dice Somos más Que vencedores Cuando tú Vences a la carne Sales así Ese día Terminas así Lo hice Lo logré Hoy lo hice No mentí No escuché Murmuraciones Gracias Espíritu Santo Tú me ayudaste Gracias Espíritu Santo Lo logré Lo logré ¿Cuántos así Se van a gozar? Y el Espíritu Santo Te va a ayudar Porque con nuestras fuerzas Nos vamos a cansar Por eso que uno Quiera cambiar Con su fuerza Es religión Es religiosidad No vas a poder Con tu fuerza Jesús Vino a esta tierra Como humano Dile de tu lado Vino como humano Hombre Hombre Porque tuvo que venir A vencer al diablo Porque el diablo Hubiera dicho No es justo Jesús está viniendo A la tierra Como Dios Obviamente Que me va a vencer No es justo Por eso Jesús Tuvo que venir A esta tierra Como humano Hombre Como tú Como yo Con las mismas emociones Sensaciones Pero por amor A ti A mí Por amor A que nosotros Podamos volver A mirar La cara de Dios Podamos volver A caminar Con Jesús Así como Adán Caminaba Jesús tuvo que Negarse todo Y el de tu lado Tuvo que negarse Todo Jesús Para que nosotros Su creación Ahora podamos Ver a Jesús Cara a cara Y ahora nosotros Tenemos que negarnos A todo Así como Jesús Para poder ver Al Padre Aleluya Cuanto lo van a hacer Al de tu lado Dile Así como Jesús Jesús lo hizo Nosotros también Lo vamos a hacer Porque Jesús Dijo Mire Él dijo Les conviene Que yo me vaya Les conviene Que yo me vaya Porque cuando yo Me vaya Les voy a enviar Mi Consolador Mi Espíritu Santo Su ayudador Él es nuestro ayudador No estamos solos Al de tu lado Dile Puedes dominar A la carne Tú puedes dominar Los deseos De la carne Con el poder De Dios Con el Espíritu Santo Y como me lleno Del Espíritu Santo Todos los días Tengo que orar Hay una guerra Amados Al de tu lado Dile Hay una guerra Espiritual Esto es una guerra Hemos entrado A una guerra Espiritual Donde todos los días Yo tengo que orar Jesús cuando estaba En el huerto De Getsemaní Dice la Biblia Que le entró Una tristeza Les dijo A sus discípulos Estoy triste Y hasta la muerte O sea mira El deseo carnal Se estaba manifestando Manifestando en Jesús Se da cuenta Es un deseo Una tristeza Le entró muy fuerte A Jesús Mira Jesús Tuvo que pasar Lo mismo que tú y yo Muchas veces pasamos Muchas veces Por una tristeza No queremos congregarnos Por una tristeza Ya no queremos Venir a la iglesia Por una tristeza Ya no quiero leer La Biblia Por una tristeza Ya no quiero Hacer la voluntad De Dios Y eso es El deseo carnal Jesús en un momento Tuvo eso Ahí en el huerto De Getsemaní Él sintió Una gran tristeza Pero él No se dejó Dominar Lo que él hizo Fue Inmediatamente Correr Se postró De rodillas Y empezó A orar De casa Me fui Y cuando Él oraba Él decía Padre Si es posible Pasa de mí Esta copa O sea Jesús estaba diciendo Padre Si es posible De salvar al mundo De otra manera Que no sea Crucificándome Que no sea Torturándome No sé Si habrá Otra manera Padre Si es posible Padre Le estaba pidiendo A su padre Que sea De otra manera Que él Tenga que cumplir La salvación De la humanidad Había un deseo En él Al de tu lado Dile Todos tenemos Un deseo carnal Hay aquí Si Jesús No hubiera cumplido Con Morir en la cruz Dar su vida Amados Ahorita Ninguno De nosotros Estaría En este lugar Estaríamos Perdidos Estaríamos Sin fe Sin amor Sin esperanza Camino Al infierno Estaríamos Ahorita Derrotados Pero gracias Pero gracias a Jesús Que no se dejó Vencer Por sus emociones Por sus sentimientos Sino que Él Se entregó Con todo Y dijo Pero no Se haga Mi voluntad Sino la Tuya Papá ¿Cuántos Pueden decirle Que no se haga Mi voluntad Sino la Tuya Que no se haga La voluntad De la murmuración Que no se haga La voluntad Del chisme Que no se haga La voluntad Del alcoholismo Que no se haga La voluntad De las fiestas Mundanas Que no se haga La voluntad Del paganismo De la mentira Del chisme De la fornicación Del adulterio No Señor Que no se haga La voluntad De nada De eso Sino Tu voluntad Papá Tu voluntad Que se haga Tu voluntad ¿Cuántos Pueden decirle Que se haga Tu voluntad Señor A nuestro Encuentro Porque la voluntad De Dios Siempre es perfecta Es buena Es poderosa Cuando tú Vas a vencer Esa mañana Hoy pasado Hasta que Dile de tu lado Es hasta que Cristo venga Los deseos De la carne No van a venir A molestarte Día por medio Todos los días Todos los días El deseo De la carne Va a venir A molestar No siempre Puede ser Fornicación Adulterio Pornografía Dice la Biblia Que son Mire esto Mire a ver Escuche Es lindo Que usted Sepa Cuáles son Esos deseos Carnales Las obras De la carne Adulterio Fornicación Inmundicia Lasibia Idolatría Hechicerías Hechicerías Enemistades Eso de decir No, no te juntes Con él Provocar Divisiones No le hables A esa persona Eso es provocar Enemistades Eso es Deseo De la carne La carne Quiere vingarse Si alguien Te ha mirado Feo Uno dice Ahora me la va a pagar Si alguien Te ha insultado La carne Dice Ahora sí Me va a conocer Le voy a esperar Afuera Lo voy a pegar Ese es el deseo De la carne Tu deseo Quiere vengarse Tu deseo Carnal Quiere hacer daño A la persona Que te lastimó Vengarte Hacer saber A todo el mundo El mal Que te hizo Esa persona Ese es el deseo Carnal Pero le damos La gloria a Dios Que tú no estás solo Que tienes la ayuda Del Espíritu Santo Que puedes correr A los pies de Cristo Y decirle Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Papá La tuya Señor ¿Cuánto puedes decirle Que se haga Tu voluntad? Estaba muerto Y ahora estoy vivo Porque cuando se hace La voluntad de Dios Hay recompensa Al de tu lado Dile Hay recompensa Porque cuanto menos Lugar le des a la carne Tu espíritu va a crecer Vas a alimentar A tu espíritu Con la oración Con la palabra Vas a ser un cristiano Sobrenatural Un cristiano De amor De misericordia Mire esto dice La palabra de Dios El fruto del Espíritu Cuando nosotros Empezamos a hacer Lo que el Espíritu Santo Nos dice Empezamos a hacer callar A los deseos De la carne Y el Espíritu Santo Empieza a brotar Y el fruto del Espíritu Es amor Dile a tu lado Es amor Es gozo Es paz Es paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Temblanza Amado hermano Caminas en amor Tu enemigo Tu enemigo Te mira feo Y tú Dios te bendiga Te voy a hacer daño Te voy a estafar Dios te bendiga Dios te bendiga No es que te vuelves Tonto O que no sabes Lo que estás haciendo No Sino que Tanto va creciendo Lo espiritual en ti Que vas cumpliendo Lo que dice la palabra Bendice Bendice A tus enemigos Perdona A los que te lastiman Ora Por los que te persiguen ¿Por qué? Porque tú eres más bien aventurado Andar en los deseos de la carne Te enferma Satisfacer los deseos de la carne Hace que uno Se seque Te deprimes Te desanimas Ya no eres la misma persona de antes Se está secando O sea los síntomas Los síntomas de vivir En los deseos de la carne Es morir En vida Y en el espíritu La persona se seca La persona se deprime La persona vive desanimado Ya no ora Y los que oran Se vuelven hasta enemigos de Dios Se vuelven insatisfechos a todo Ya no es lo mismo O sea darle lugar a la carne Dice la palabra de Dios En el libro de Romanos Dice Porque el ocuparse de la carne Es muerte El que se va ocupando de la carne Ya no ama a los hijos Ya no ama a la esposa Ya no ama a nada Aunque diga yo amo Ya no ama Porque le está dando lugar a la carne Pero cuando uno Va rindiendo su vida Al Espíritu Santo de Dios Va obedeciendo al Espíritu Santo Para no satisfacer Los deseos de la carne Ahí Dios Ahí Dios me da fuerzas Para vencer Cuantos en este día Quieren ser libres Por el Espíritu Santo de Dios Cuando obedezco al Espíritu Santo Mira cuando obedecemos Al Espíritu Santo No tenemos tiempo Para estar obedeciendo A la carne Cuando yo obedezco Al Espíritu Santo No tengo tiempo Para estar obedeciendo A la carne De repente Te gusta más leer la Biblia Amado hermano Nosotros como hacemos morir Los deseos de la carne Tal vez no morir Pero si hacerlo Bajar Que se vaya debilitando Con la oración Diga conmigo La oración Tengo que orar Diga tengo que orar Al de tu lado dile La carne no quiere orar Jesús mismo A sus discípulos Les dijo Ni una hora Han podido orar conmigo La carne es débil Pero el Espíritu Está dispuesto Yo tengo que dominar La carne Tengo que orar Esto es una guerra espiritual Y sabes Por qué hay guerra Sabes por qué Hay una guerra espiritual Y por qué es más fuerte En este tiempo Porque Jesús El Rey de Reyes Viene pronto Por su iglesia Y el Señor Jesús Está viniendo Por una iglesia Sin mancha Y sin arruga Y como yo puedo Caminar en santidad A través del Espíritu Santo Rindiéndome Al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo No quiero pecar más Espíritu Santo Caigo muy fácilmente En el chisme En la murmuración Y como el Espíritu Santo Sabe que yo me estoy rindiendo Que yo anhelo Ser libre De ese problema Él me da las fuerzas Él me da las armas Y yo puedo vencer Al chisme Yo puedo vencer A la murmuración ¿Cuántos van a ser así Más que vencedores? ¿Cuántos van a ser Más que vencedores? ¿Cuántos van a ser libres? Al de tu lado Dile Tienes que rendirte Al Espíritu Santo ¿Cómo me rindo Al Espíritu Santo? Orando Nuestra llave principal Es la oración ¿Qué les dijo Jesús A sus discípulos Ahí mismo En el huerto De Getsemaní Les dijo Orad ¿Para qué? A ver alguien Que me lo diga fuerte Orad para Ahí está Orad Para no caer En tentación Ahí está el secreto Al de tu lado Dile Tenemos que orar La oración Hace Que nosotros No caigamos En tentación La tentación Va a estar ahí Siempre Porque esta carne Siempre va a querer Ceder a la tentación Pero nosotros Con la oración No vamos a caer En la tentación ¿Cuántos van a orar? ¿Cuántos van a guerrear? ¿Cuántos van a luchar? Muchos luchan Por su casa Por su terreno Por su negocio Muchos luchan Con uñas Y dientes Están 20 30 años En juicios Con abogados Con jueces Luchan Por cosas Terrenales Casas Autos Oficinas Así como uno Lucha Por las cosas Terrenales Así también Uno tiene que luchar Por su alma ¿Cuántos se van a Preocupar así Por su salvación Por su alma? Perdido en el mundo ¿Sabe amado? La palabra de Dios Nos cuenta Que había llegado Un tiempo de guerra Esto está en Segundo Samuel Segunda Samuel Capítulo 11 Verso 1 al 2 Dice Aconteció Al año Siguiente En el tiempo Que salen Los reyes A la guerra Diga conmigo Los reyes Salen A la guerra Y aquí ¿Dónde están Los reyes? El Señor Dice Tú eres Rey Y sacerdote Aconteció Al año Siguiente En el tiempo Que salen Los reyes A la guerra Que David El rey David Envió a Joab Y con él A sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron A los amonitas Y sitiaron A Rabah Pero David Se quedó En Jerusalén David No fue A la guerra Al de tu lado Dile Todos los días Tenemos guerra Espiritual Todos los días Lastimosamente Con estos ojos Naturales No podemos ver Lo espiritual Pero todos los días Hay guerra espiritual David tenía Unas guerras En las cuales Que él tenía Que ser el primero En salir Y comandar Pero David Pero David Pero David Prefirió Quedarse Quiere decir Que David Dejó de orar David Dejó de guerrear David Dejó de luchar David Dejó de pelear No con su familia No con su familia No con sus hijos No Pelear con demonios Nosotros en esas guerras Quitamos cabezas A gigantes Movemos montañas ¿Cuántos van a quitar Así montañas De su vida ¿Cuántos van a pisar Serpientes y escorpiones En esa guerra A ver camina Y pisa Pisa Diga yo Yo voy a guerrear Todos los días Voy a pelear Voy a romper cabezas Voy a quitar montañas De la oferta De tu hijo David era un valiente guerrero Y él no se perdía Ni una batalla Él siempre estaba ahí Guerreando Amado guerrear Quiere decir Orar en lenguas Echar fuera demonios En la mañana Levantarse Darle la bienvenida Al Espíritu Santo Decirle Padre Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Guíame este día No me dejes caer En tentación Señor Guíame este día Guíame por donde Caminar Guíame que hacer Y el Espíritu Santo Ese día va a ser Tu guiador Tu ayudador Tu consolador Oh aleluya Apláudale Apláudale Porque Cristo vive Él vive Él es real Hoy vuelvo A la casa de mi padre El Espíritu Santo Es más real Que tú y yo Juntos Él es un Dios vivo Que escucha La oración De su pueblo Que escucha Y dice Yo estoy aquí Para salvar Pero David Ya no fue A esas guerras Se confió Ya no fue A esas guerras David dijo Ya tengo todo Tengo mi palacio Mis hijos Bien cuidados Mis esposas Bien protegidas Tengo todo Tengo buenos guerreros Peleando por mí Tengo los mejores Soldados Peleando por mí Y a veces Uno así Se conforma Dice Ya tengo Señor gracias Me has bendecido Con mi trabajito Me has bendecido Con mis hijos Me has bendecido Con esto y el otro Y como que uno Se conforma Y dice Ya no tengo que orar Hoy día Sé que me va a ir bien Hoy para qué voy a orar No tengo problemas Si nada No hay nada ¿Por qué voy a orar? Y eso es Ignorar las guerras La Biblia dice Que el diablo Es como león rugiente Buscando a quien devorar No es un león Al de tu lado Dile No es un león Dile Es como león El diablo Está buscando así ¿Quién huele? A ver Dígame El león ¿A qué corre? Para comer ¿Come hierbas? ¿Qué come león? Carne Si tu carne Está más grande El diablo A kilómetros Te va a oler así Rico charra ¿Qué va a decir? Que rico Picante de pollo Picante de chancho El diablo Está buscando A quien devorar Porque a él le gusta La carne Y David Como ya no había Ido a la guerra No solo ese día Bien claro Dice la palabra De Dios Y sucedió Un día Ahí está Que después de que Su gente había ido A luchar Dice después Y sucedió Un día O sea Da a entender Que David Tiempo Ya no había ido A la guerra Y como David Ya no había ido A la guerra Estaba olor A charque Al de tu lado Dile ¿Qué olor tienes? Olele A ver Dile ¿Qué olorcito Estamos? A ver ¿Qué olorcito Tenemos ¿Qué olorcito Hay? No estoy No estoy Diciéndote Tu olor Natural Corporal El olor A la carne Eso lo siente El demonio Los demonios Saben Cuando alguien Está olor A carne Cuando uno Está olor A la carne Uy Ellos vienen Lo atacan Lo comen Le ponen problemas Le ponen más tentaciones Más cargas Pero cuando huelen A alguien Y no sienten Olor a carne Pero se acercan Y ven fuego Madre Olvidaste Lo de tu vida A los demonios Huyen Los demonios Salen Me siento En tu mesa Y ya Me da Me da Diga Yo voy a oler A fuego Yo voy a oler A fuego Yo voy a oler A fuego El que estaba muerto Y ahora estoy vivo Diga Yo voy a oler A fuego A unción A pasión A amor Voy a oler A pasión De Dios A amor De Dios A misericordia De Dios A humildad De Dios Yo voy a oler A eso Y el diablo Empezó a oler Y se dio cuenta Que David Ya no olía A fuego Ya no olía A aceite Olía a carne Y mientras Y mientras David Se estaba paseando Por su terraza Dice la Biblia Y dice En la mañana Cuando David Se levantó Dice Y sucedió Y sucedió Y sucedió un día Al caer La tarde Que se levantó David De su lecho Mira En la tarde David se levantó O sea Solo dormía Se la pasaba El tiempo Distraído Al de tu lado Dile No te distraigas Las redes sociales Son buenas Son buenas Si las sabes usar Pero si esas redes sociales Te están quitando la paz Si esas redes sociales Te están haciendo creer Crecer Perdón Tus deseos carnales Suéltalo Tú tienes el poder de Dios Para soltar eso Al de tu lado Dile Tú tienes el poder de Dios Para soltarlo Tienes el poder de Dios Dios te ha dado poder Dios te ha dado autoridad Puedes soltar eso Tú puedes decirle no Por eso Una persona de oración Mire Escuche Una persona de oración La carne viene en la mañana Hay murmuración Me deja pasar Tú le dices Vete de aquí Murmuración Yo estoy lleno Del Espíritu Santo Esta mañana En la tarde va a volver Soy El desánimo Me dejas pasar Quiero desanimarte más Fuera de aquí Porque hoy estoy lleno Del fuego Del Espíritu Santo Ahora estoy vivo Y eso por qué Porque tú te estás llenando Dile al de tu lado Te estás llenando Te estás llenando Te estás llenando De su presencia Tú tal vez no miras Tú tal vez no te das cuenta Tú tal vez al orar Quieres sentir algo siempre Quieres que algo te mueva Amado hermano Aunque sientas No sientas Pero cuando estás orando Te estás llenando Te estás santificando O te estás llenando De aceite De fuego Estando sin nada Volví a tu casa ¿Cuántos van a vencer A los deseos De la carne? Diga soy valiente Diga La Biblia que dice Que de los valientes Es el reino de los cielos Valiente no es aquel Que sopa Ve a la mujer Valiente no es aquel Que engaña a la mujer Valiente no es aquel Que insulta Aquel que dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Ven aquí? ¿Qué? No ese no es valiente Valiente es aquel Que le sabe decir No a la carne No a la carne Y si a Jesús Si a Jesús Aleluya ¿Dónde está Jesús valiente? Y hoy puedo decir Mi Padre Olvidaste la ofensa De tu vida Diga todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Puedo orar Puedo Puedo dominar Esta carne Con la ayuda Del Espíritu Santo Yo puedo David dejó de orar Dejó de buscar a Dios Estaba cómodo Tranquilo Ya no hablaba con Dios Ya no había Ya no iba a las guerras A luchar A pelear Y el diablo Lo olió Huelo carne No huelo aceite No huelo fuego Esto está fácil ¿Y qué hizo? Justamente David Se estaba paseando El Rey David Un ungido de papá Se estaba paseando Y de repente Allá abajo Observa y mira A una hermosa mujer Que se estaba bañando Y como David No había orado Estaba débil En la carne Y David Se rindió A su deseo Carnal Hizo traer A la mujer Se enteró Que era casada Pero aún así La tomó Se acostó Con ella Y la embarazó Y para querer Ocultar su pecado Hizo matar Al esposo De la señora Así es El deseo Carnal Se da un paso Carnal Te está Ensegueciendo Das otro Paso Carnal Te vuelve Más ciego David Se estaba Volviendo Ciego Él se hubiera Detenido Hubiera dicho Ya Si hice este pecado Perdóname Señor Hubiera buscado Otro remedio Pero que Buscó la muerte Para ocultar Su pecado Pero lo que Él lo hizo A escondidas Dios Ya lo había visto Y crees que Dios Odio A David No Se contristó Porque era Su ungido La Biblia dice No contristes Al Espíritu Santo Por eso El profeta Natán Fue Y habló Con David Y le dijo Mi rey Tengo un asunto Que discutir Con usted Y David Estaba Normal Mire Como El pecado El deseo Carnal Cuando se apodera De la persona No le hace ver La realidad De lo que Está sucediendo La persona Piensa Que todo Está bien Que todo Está normal Va a la iglesia Se congrega Está perfecto Puede estar Fornicando Adulterando Mintiendo Hablando mal Del uno Del otro Yéndose Fines de semana Alguna parranda Por allá Es normal O sea El deseo De la carne Es como que Lo ha vuelto Esclavo Y David Estaba tranquilo Aún después De haber matado Al varón De haber embarazado A la mujer Estaba Tranquilo No había como Un remordimiento En él Pero si Había temor El pecado Trae temor El amor De Dios Nunca te va Traer temor Cuando uno Le da deseo Da Lugar a los deseos Carnales Tienes miedo Hasta morir Sabes Que estás Haciendo mal Y tienes miedo Hasta morir Te dices Que tal Me muero ahorita Me voy al infierno Así Hay miedo No hay libertad Tienes miedo Que te descubra La esposa Tienes miedo Que te descubran Los hijos Tienes miedo Que te descubran Muchos Tienes miedo Que algo salga Tienes miedo Hay un miedo Acá David tenía ese miedo Pero aún así No se arrepentía Puede haber miedo Pero no hay arrepentimiento Pero es ahí Mira escuche Cómo es el amor De Dios Dios amaba a David Y Dios te ama a ti Porque lo hubiera dejado En su pecado a David Lo hubiera desechado Y punto Pero Dios Amaba a David Por eso envió A su profeta A su profeta Para que los ojos De David Se abran Para que David Pueda abrir sus ojos Y se dé cuenta Que lo que estaba haciendo Era malo Estaba dañando A su familia Estaba dañando A sus hijos Estaba dañando A todo un reino Entero Y Dios Envió a su profeta Y le dijo Ve donde mi hijo Háblale Lo que yo te voy a decir Porque si Dios No hubiera amado A David Lo hubiera desechado Así como a Saúl Le dijo Te desecho Y punto Porque Saúl Era desobediente Y es otra cosa Y es otra cosa Pero de David Algo especial Había en este hombre Y tú eres especial Así como David Hay algo especial En ti Que Dios Ama Y no quiere Y no quiere que tú Y le dijo Y le dijo Mi rey Quiero hablar con usted Hay un asunto Tremendo Y que quiero contarle David David fue Se sentó Y le dijo Dímame Que que pasó Ni cuenta Se daba David Y ahí le dijo Y ahí le dijo Mi rey Había un hombre Uno rico Y uno pobre El rico tiene muchas ovejas El pobre solamente tenía una ovejita Un día llegaron invitados Del hombre rico Y este hombre rico Teniendo tantas ovejas Prefirió ir a la casa Del hombre pobre Y le quitó La única ovejita Que tenía Mató a la ovejita Y esa oveja Invitó Decena Para sus amigos Le dijo Mi rey Que castigo Se merece este hombre Y David Se paró enojado Y dijo Este hombre Este hombre rico Que tenía tanto Y podía haber usado Las ovejas Que tenía Para alimentar A sus amigos Ese merece La muerte Tiene que devolver Todo lo que le ha quitado A ese varón Mira Que fácil Estaba juzgando Lastimosamente A veces Los que más Pueden estar en pecado Son los que más Pueden estar juzgando David se levantó Y empezó a juzgar Y lanzó Su palabra Su palabra De juicio Y ahí El profeta Natán Le dijo Mi rey Ese hombre Eres tú ¿Por qué Dios te sacó De lodo Te sacó De la peor depresión Te sacó De la peor oscuridad Dios Dios me sacó De la peor ansiedad Dios me sacó De un hoyo Donde nadie Me podía sacar Y Dios Te sacó Así Dios nos sacó De la peor Lugar Que podíamos Estar Estábamos Solos Desamparados Muchos En el alcohol Otros En la droga Otros En la prostitución Otros En lujurias Hechicerías Mentiras Y tantas Cosas Y que una persona Se sentía La peor Pero de ahí Dios Te sacó Dios le dijo A David David De ahí Te saqué Te hice príncipe De mi pueblo Te levanté Te usé Te bendije Te di casa Te di buenos hijos Te alimenté Cuando nadie te conocía Yo te hice conocer Te levanté Te hice príncipe Rey de mi pueblo Y David Se puso De rodillas Rasgó Sus vestidos Con mucho dolor Y se arrepintió Por eso Dios Amaba a David Porque del lugar Donde Dios Nos sacó Mis amados Nadie Nos podía Haber sacado Del lugar De donde salimos Tú y yo Nadie Nos hubiera sacado Ni nuestras fuerzas Ni leyendo libros De Para levantarte el ánimo Ni libros motivacionales Nada nos hubiera sacado Del hoyo Donde estábamos El único Que nos pudo sacar De ese infierno De ese pozo Ha sido El amor De papá Él nos ha exaltado Él nos levantó Nos restauró Nos cambió El nombre Mi padre Olvidaste Lo que Cuántos en este día Pueden decirle Señor Jesús Así como David Decirle Señor Jesús Yo quiero hacer Tu voluntad Ya no la mía Cuántos pueden decirle Amado Espíritu Santo Así como Jesús Decirle a su papá Padre Que no se haga Mi voluntad Sino la mía Si tú eres Esa persona Venga Cadela Para que nosotros Podamos luchar Dice la Biblia Que nuestras armas No son carnales Sino Que son poderosas En Dios Son espirituales Poderosas En Dios Para derribar Toda fortaleza Del diablo Cuando le pueden decir Señor Jesús Yo te amo Yo te amo No hay condenación Cada uno Tiene Un deseo Hay deseos Y uno tiene que someter Esos deseos Sometiéndose a Dios Rindiéndose al Espíritu Santo David Se rindió Al Espíritu Santo Se arrepintió Y dice la Biblia Que no volvió A pecar Nunca más Quiere decir Que David Luchó Con eso Y en este momento Cuantos quieren así Someter a la carne Someterla Someterla Les voy a pedir Nos pongamos de rodillas Un momentito La mesa Está puesta Volvemos A tu presencia Dios Volvemos A tu presencia Padre Al lugar De donde Jamás Tendríamos Padre Tú puedes Tú puedes No eres débil Dios Dios te hizo fuerte Dice Él Yo no les he dado Un espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Dios te hizo fuerte Perdido en el mundo Te hizo valiente Luego hallado Y de los valientes Es el reino De los cielos El Señor Te ha diseñado Y desde un principio Él dijo Que tú eres salvo Él ya dijo La palabra Él dijo Nos ha llamado A salvación Y nos ha santificado Por el Espíritu Santo Eres libre En el nombre De Jesús El Señor Te ha dado Las llaves Las armas Estás armado Del momento Que tú aceptas A Cristo Recibe las armas Del Espíritu Hay armas En ti Ahora Esa es Nuestra Guerra Espiritual Le siento En tu mesa Lea la palabra De Dios Estudiala Y cada que venga A golpear la puerta El deseo De la carne Tú le vas a decir Escrito está Apártate de mí Vete de mí Vete de mí Y tanto va a ser Más tu fortaleza Que vas a andar En el Espíritu Y vas a ver Cosas gloriosas Poderosas En tu vida La iglesia No solamente aquí En la iglesia En el templo La iglesia eres tú La iglesia Tiene que estar En el colegio En la universidad En el trabajo En el negocio En la empresa En el matrimonio Ahí en los hijos Tú eres la iglesia En ese lugar Y donde vayas Tú vas a mostrar Esa luz A los demás Eres especial Para el Señor Los soldados A David Le decían Mis ey Por favor Cuídese Ustedes como una lámpara Para nosotros Ustedes como una luz Para nosotros El pueblo de Israel Notaba que David Tenía algo especial Delante de los demás Y tú tienes Lo mismo Que el Rey David Eres un ungido De Dios Eres hijo de Dios Tienes al Espíritu Santo Sobre ti Eres especial Eres poderoso Eres más que vencedor Dios te ha diseñado De la manera Más gloriosa Y poderosa Y en esta noche El Espíritu Santo Va a fortalecer Diga el débil Fuertes hoy Dice su palabra Y hoy el Señor Te va a dar Esas fuerzas Que tú necesitas Cuantos en este día Le dicen Gracias Señor Jesús Póngase de pie Amadito Póngase de pie Solo dile gracias Señor Jesús Dile gracias Señor Por tu palabra Gracias amado Espíritu Santo Porque tú me fortaleces Gracias Espíritu Santo Porque ahora sé Como caminar En el Espíritu Para no darle lugar A la carne Caminar en el Espíritu Es orar Orar en lenguas Leer la palabra de Dios Ser obediente Al Espíritu Santo Tú puedes Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece De repente Ya no te vas a enojar Mucho De repente Ya no vas a tener Celos Y va a querer Venir el celo Otra vez Los celos La envidia Pero tú le vas a decir Fuera de aquí No tengo tiempo Para ti Ahora yo tengo La palabra de Dios En mi vida Ahora tengo La palabra de Dios En mi boca Y en el nombre de Jesús El Señor está liberando En este momento Eres libre En el nombre de Jesús Eres libre Levanta tu manito Eres libre En este momento Eres libre Eres libre Y te sana el Señor En este momento Estás sanando A los enfermos Muchas veces El pecado enferma El pecado enferma Amados Enferma Pero ahora como Has venido Te has arrepentido Oh Esa enfermedad Se va a ir rápido Ese problema Ahora se va a ir rápido Esa deuda Ahora se va a ir rápido Va a ser más rápido Porque hay libertad Hay libertad No hay barreras Delante de ti Levanta tu manito Levanta tu manito Y diga soy libre En el nombre de Jesús Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Mas tú no me miras Levanta tu manito Y diga soy libre En el nombre de Jesús Y aunque de tu casa Me sirve Diga soy un soldado De Cristo A nuestro encuentro Soy soldado De Cristo Voy a pelear La buena batalla De la fe Todos los días Yo voy a guerrear A todo deseo carnal Ahora yo lo voy a dominar A ver dígalo Ahora yo lo voy a dominar Porque ahora yo voy a orar Ahora yo voy a leer la Biblia Y no le voy a dar lugar Porque soy valiente Todo lo puedo en Cristo Tengo el Espíritu Santo de Dios A mi lado No estoy solo No estoy sola Voy a ver victorias en mi vida Voy a ver victorias en mi familia Voy a ver unidad en mi casa Y voy a ver la bendición en mi casa En el nombre de Jesús Eso declara y lo diga Voy a ver unidad en mi familia Voy a ver bendición en mi familia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dígale gracias Señor Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Ahora vas a ver Corazón a arrepentir Ahora Volvemos Ese deseo de la carne La puerta sigue abierta La mesa está puesta ¿Cuántos lo van a someter ahora? ¿Cuántos lo van a someter ahora? Volvemos a tu presencia Al de tu lado Dile todo depende de ti No estás solo El Espíritu Santo Está contigo Si no tuvieras Si no Si no tuvieras convertido Si No hubieras conocido a Dios Hubieras seguido Perdido Yo te quiero preguntar algo Antes que tú conozcas a Cristo Un ejemplo Cuando tú Hacías algo muy malo No te afectaba Era como normal Como que fuera parte de la vida O sea Normal Pero ahora que Conoces a Cristo Dios te abrió los ojos Y te hizo ver Que es lo bueno Y que es lo malo Y cuando haces algo malo Sientes acá Como una inquietud Un malestar Un Te sientes triste Eso es el Espíritu Santo Que te dice Hijo yo estoy contigo Y yo te voy a ayudar Con esa debilidad ¿Crees que los ungidos No tienen deseos? Tenemos Pero para eso Tenemos que orar Tenemos que guerrear Tenemos que pelear La buena batalla De la fe No somos unos santos Pero para eso Dios Nos ha dejado Su Espíritu Santo Que es Dios En espíritu Y nos ha dejado Sus armas espirituales Para que nosotros Ahora podamos luchar ¿Cuántos ahora Van a vencer Así? Van a vencer A los deseos De la carne Cuando tu novio O tu novia Quiera llevarte A un lugar Donde tú sabes Que no está bien Se dice No ¿Qué le vas a decir? No Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Por eso Pablo Decía Ay de mí Decía Él mismo Se daba cuenta Que era débil En la carne Pero luego decía Pero lo doy Gracias a Dios Que Jesús Me ha hecho Libre Al de tu lado Dile Cristo Te ha hecho Libre Dios Te llamó A libertad Por eso Tenemos Las armas Somos Libres Podemos Al de tu lado Dile Puedes Dile Anímale Dile Tú puedes Dile Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Porque Cristo Ya lo hizo Todo Gracias a Cristo Tenemos esas armas Gracias a Cristo Tenemos esa autoridad Gracias a Cristo Podemos Someter A la carne Mis hermanos Que tienen los ponchillos Véganla Levante su manito Alta Diga Soy libre En el nombre De Jesús Dile Gracias Jesús Por amarme Dile Gracias Señor Gracias Jesús Por amarme Gracias Espíritu Santo Por estar Siempre Conmigo Gracias Por hablar A mi corazón Todos los días Gracias Amado Jesús Por amarme Y por nunca Dejarme Gracias Amarito Espíritu Santo Gracias Señor Jesús Gracias Señor Agárrese La manito Con el hermano De su lado Agárrale Su manito Agárrale Su mano Ahora levanten Arriba Sus manitos Al lugar Vamos a gritar Poder de Dios Y el Espíritu Santo Va a hacer arder fuego En sus corazones El Espíritu Santo Va a hacer arder fuego En sus corazones Los que habían perdido Los que habían perdido Los que habían perdido el primer amor Ahora lo van a recuperar Porque solamente hay que anhelarlo Decir yo quiero Yo quiero el primer amor Yo quiero Yo quiero ser como antes Yo quiero orar como antes Yo quiero servir como antes Yo quiero hacerlo Señor Yo quiero tener esa pasión Yo quiero hacerlo En el nombre de Jesús Levanta tu mano Vamos a gritar Poder de Dios Lo vas a hacer fuerte Con todo tu corazón Y mis hermanos del ponchillo Van a poner sus manos En el nombre de Jesús Y los enfermos se van a sanar Se van a liberar Se van a liberar Van a ver visiones Que espíritus y mundos salen Viejas salen Viejos salen Así van a ver En el nombre de Jesús A la una Vamos ahorita Poder de Dios Aquí está el Espíritu Santo De Dios Que nos va a hacer libres A las dos Dos y medio Oh Santo Y a las tres Él está haciendo con una sonrisa Bienvenidos a casa De Dios De Dios Y recibe, recibe 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 Eres libre por esta palabra Eres libre por esta palabra Eres libre por esta palabra Oh Namahana Namaste Eres libre por esta palabra Eres libre por esta palabra Oh cuanto te ama papá Cuanto te ama papá Eres libre por esta palabra Eres libre por esta palabra En el nombre de Jesús ¡Oh, manda, santo! Todo espíritu y mundo de diablo Todo espíritu y mundo de condenación Ahora sale Fuera ahora Fuera ahora Sale En el nombre de Jesús Eres libre Eres libre Levanta su manito Los que están de pie Y diga Soy libre Diga Soy sano Soy libre Soy libre Diga Soy un ungido del Señor Soy escogido del Señor Soy amado del Señor Soy amado Diga soy su amado Eres mi amado Soy tu amado Tu amado Eres libre Eres libre Oh, cuánto te ama el Espíritu Santo Cuánto les ama el Señor Mis amados Siempre Siempre Mi hermana Usted Usted está libre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? Todo lo que me estaba molestando Pastorita ha salido Pastorita Una molestia Acá en el estómago Un dolor en mi cabeza Un presión en mi corazón Tiene mucha rabia Pastorita Todo ha salido Pastorita Había una rabia Y la Biblia Llama a eso Igual un deseo carnal ¿No? O sea, había una rabia En ti ¿Salió? Salió Pues todo Todo Y de tu lado Dile Se puede Dile Se puede Dile Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Ahora, mi amada Eres libre Gracias, papá Gracias, Jesús Hijo del papito Espíritu Suaz Todo esto Libre, padre Gracias, amado Gracias, Señor Mamá Ahora el amor de Dios Viene a tu vida Dile, Espíritu Santo Espíritu Santo Eres bienvenido Bienvenida Amado Te amo Te amo Te amo Te amo mucho, padre Te sacaste de lugares Donde te río malo Te amo Espíritu Santo Mi amadita Eres libre Eres sana Ya no hay ese problema Y eres Santificada Por el amor de Dios Dile un fuerte aplauso No huiré jamás Pastor, hija Que sientes Que sucedió En ti Que hay Pastorita El mensajero Para mí Yo sentí un vacío En mi corazón Traté de buscar No lo he llenado Pastorita No lo pude llenar Volvemos a tu presencia Ahora siento que algo Revolsa Volvemos a tu presencia Apláudale pues Apláudale pues Apláudale 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 Somos reconciliados Contigo otra vez Aquí hay mucho amor Amados Hay amor Hijita Tú dices Sentías un vacío Querías que Que se haya llenado Pero no había Con qué Y ahora sientes Que algo así Rebalza Como si rebalsara Aquí en tu corazón Oh no Estaba sintiendo Odio Resentimiento Pero trataba De llenarlo Con sonrisas Chistes No se podía No se Ahorita Siento un amor Esto como si mi papá Me estaría abrazando Él me recibe Te está abrazando Hijita Te está abrazando Oh gracias Espíritu Santo Corriste hacia Y sonreíste Al verme Lleguendo Y te confieso Cuando le alaban Cuando le amaban Dígale gracias De tu paternidad ¿Cuál es tu nombre Hijita? ¿Qué pasó? Pasó ahorita Anoche tenía miedo No he dormido No he dormido En mi casa Porque siempre pienso Que alguien me mira Y veo Así cosas negras Y ahora Cuando estábamos Sobrando En esos días Algo ha salido De mí Y algo negro Hacia el piso Se ha ido Salió Mi pecho Me estaba doliendo Después Después así Pero me ha apretado Y así Se ha ido Por el piso Se fue Se fue Se fue Oh Jesús Se está liberando En esta noche Apláudale Apláudale Por eso diga Soy libre Diga Soy libre Diga Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Hay libertad Su amor Su amor es más fuerte Mírame Nunca más Va a volver Hija Eres libre Jesús Desde el principio Dijo Que tú eres libre Que tú eres salva Y no va a volver Nunca más Se fue Si el hijo De Dios Os libertara Seréis Verdaderamente libres Y hoy has sido Libre Eres libre Ahora Ese espíritu Te atormentaba Ahora se fue No va a volver Y ahora tú Vas a atormentar A los espíritus Tú Los vas a atormentar Ahora ¿Cuántos van a atormentar Ahora? ¿Cuántos los van a atormentar Ahora? Diga yo Los voy a atormentar Ahora En el nombre de Jesús Cambió los papeles Levanta tu manito Hija Dile gracias Jesús Gracias Jesús Soy libre Soy libre Y no vuelve Nunca más Ese espíritu inmundo Quien haya sido En el nombre de Jesús No vuelves nunca más Y se destruye Ahora En el nombre de Jesús Se ha destruido Ahora Ahora Y no vuelve Nunca más Amado Espíritu Santo Llénala Espíritu Santo Fuego en su corazón Estoy encuentro en cuento Jesús Sintiéndome indigno de ti Llénala 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 Más tú no me miras Llénala 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 Apláudale Apláudale Más tú no me miras Más tú no me miras Perito ¿Qué pasó? No, pues ahorita Bueno, yo entré Porque No sé, sentía algo Y me empezaba Y ahora Les veía orar Y la alabanza Y quería llorar Harto Gritar Decir Jesús Te amo Y en ese momento Me acerqué Aquí Y Y empecé a gritar Y empezó Este lugar Pastorita Empezó Así Y brillaron Una luz Bien fuerte Que No sé Cómo explicar En ese momento Sentí un calor Fuerte Pastorita Y en ese momento Me decía Los recuerdos Me decía Yo estoy aquí Y ahí En ese momento Me recordé Pastorita Como realmente Cuando hemos recibido De regreso Chulo Conozcamos Este amor Pastorita Esta inmencia Que mi amor Recibió Y me dices Que estoy yo Yo los amo Yo los amo Yo los amo Pastorita Nos amo Cuanto reciben Esa palabra De amor Dile Yo también Te amo Papá Y sonreíste Al verme Mirando Y te confié Él te decía Te acuerdas Te acuerdas Este tiempo De los ayunos En lo que tuvimos El año pasado Y Él te decía Te acuerdas Te decía Sí Sí Y ese momento No recordé Pastorita Como Él venía Con sus pasos Y Él nos buscaba Ese vez Él venía Y empecé a recordar Él humilde y entendido Yo vuelvo a casa Yo vuelvo a casa Que siempre En tu mesa Y te alegra Pasarte un poco ¿Cuántos así lo van a buscar al Señor? ¿Cuántos lo van a buscar? ¿Cuántos lo van a buscar? Hoy vuelvo a tus brazos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Amada pastorita Cuando usted nos sacó hacia adelante A todos los de Ponchillo Ceré los ojos Y dijo Grité Poder de Dios Grité Y no sentí Que era yo Amada pastorita Ceré mis ojos Solo Ceré Y empecé a decir Poder Poder de Dios Y no era yo No era yo Algo puso No sé Mi mano era chiquito Amada pastorita Chiquitito El Espíritu Santo Se apoderó de ti Que el Señor te bendiga Que el Señor te siga usando Cada uno de ustedes Levante a ver su manito Levante Esas manos son ungidas Esas manos son ungidas Sanan enfermos Echan fuera demonios Y en el nombre de Jesús Eres libre Al de tu lado Dile eres libre En el nombre de Jesús Y recibe Y recibe Sintiéndome indigno de mí Cuánto le alaban a Jesús Cuánto le adoran Dígame gracias Señor EccLu месяamo